La Roca 91.7, ¿dónde se cae el show? Escucha esto, Mario Herrera, ¿cómo es que Roberto Salcedo Padre está haciendo un guión para una película y él dice que no será, que no será, digamos, algo dramático como de costumbre de cara a él, que yo recuerde Roberto Salcedo Padre, lo que hacía las comedias. Yo no recuerdo una obra drama, quizás las hizo, pero yo no las recuerdo. Yo ahora yo lo recuerdo por sus comedias. Entonces él anuncia como una novedad, oye esto, él anuncia como novedad que él va a hacer una comedia, un guión para una comedia y que lo ha leído, que le ha agradado y que entiende que a la gente le va a gustar. A mí que he leído reseñas de la producción de obras literarias y todo eso, me parece poco usual que el autor infiera al vuelo que lo que él está haciendo le va a agradar a la gente. Lo que estoy acostumbrado a leer es que el autor siente miedo de cómo va a ser aceptada su obra, de la aceptación de su obra. No, o sea, yo no estoy, digamos, con el tema de que no estoy familiarizado con la figura de un autor que en el proceso de su obra él asume que la gente la va a aceptar bien. O sea, de Dostoyevsky a Roberto Salcedo Padre, yo me veo, no muy tentado, pero me quedo al vuelo con Dostoyevsky y con sus ansiedades y todo eso. Entonces, entonces, entonces él va a sonar. Qué novedad. Una comedia va a ser Roberto Salcedo Padre. Mira, explícame. Mira, yo no soy psicoanalista, ni psicólogo, ni estudiante, ni eso, pero esto habría que analizarlo desde un punto de vista psicológico, entiendo yo. Y lo digo por la siguiente razón. ¿Sabe que Roberto Salcedo los últimos años fue alcalde del distrito? 14. Ganó, ganó, ganó y ganó. Pero después cayó, dentro del PLD, que el PLD también le siguió los pasos en eso, de una debata de derrotas, de desaciertos. Quiso aspirar, perdió. Luego quiso una posición irrelevante dentro del partido, no se la dieron. Quiso un movimiento en el gobierno, le dieron uno de menor grado del que él esperaba. Entonces después al último se va. Todo el mundo cree que se va para Leónel, en el equipo de Leónel no lo aceptan porque él dice que se fue para Leónel Danilo. Después se va del partido hasta en el PRM. Y ahora mismo está en el PRM, que está más pegado el hijo que él en el gobierno. Entonces yo entiendo que psicológicamente don Roberto necesita darle un sentido de victoria a su trayectoria en su vida. Y desde el punto de vista político, él ha visto que no ha dado pie con bola. Y ahora, quizá dándole el chance un poquito tarde, desde el punto de vista de su figura, a su hijo para que prosperen el gobierno y el gobierno del PRM. Ese está refugiando en el otro ámbito de su vida profesional, donde él tuvo éxito. Recuerda que él tuvo éxito como comediante, luego como político. Como se le fue lo político, ¿qué se va a poner hacia ahora? Tú no creas que él va a abrir un restaurante. Vuelve otra vez a incursionar en la comedia. Entonces él necesita algo que él haga, o sea, realizar algo que sea someramente exitoso, yo entiendo, para sentirse bien consigo mismo. Entonces la manera más fácil es, más práctica es, gracias a una película, que obviamente va a contar con el apoyo de su hijo, Roberto Ángel, que sea una comedia, porque una película que sea un drama es muy arriesgada. Ahora, una comedia, que es una comedia de televisión, las películas de comedia aquí en este país son comedia de televisión, pero que la llevan al cine. Entonces yo entiendo que él se está refugiando en hacer algo de comedia, donde él tiene recuerdo de que de principio a final le fue bien, saliéndose del ámbito político, dandole espacio a su hijo. Yo entiendo que él está buscando alguna especie de triunfo en su vida personal y profesional para que lo saque de esa aura de derrotismo en la que se ha visto en los últimos años. Mira, hacer dinero en el capitalismo conlleva algo de riesgo. Y de hecho, el riesgo que tú asumes es la base moral de tu, digamos, plusvalía, o más bien de tu ganancia. Eso es lo único que te convalida socialmente para que tú ganes dos pesos. Por ejemplo, este proyecto, si viene un empresario y lo apadrina e invierte en él y se queda invirtiendo un año o dos, bueno, cuando el proyecto comience a dejar dinero de verdad, groseramente, pues es a esa persona a la que le corresponde ganar más, porque fue la persona no solo que asumió el riesgo, sino que tuvo la paciencia. Aquí viene todo esto. A que cuando tú me hablas a mí de hacer una comedia, no lo digo por ti, sino por lo que ya sabemos de ellos, y que con esa comedia tú estás buscando como no, digamos, no asumir riesgo o evadir el riesgo, el dinero que tú te ganas es un dinero asqueroso. Particularmente yo no consigo ganar dinero en el capitalismo si no hay riesgo de por medio. Y me parece algo grosero y de muy mal gusto que tú digas una comedia, porque tú asumes al vuelo que eso es lo que te va a dejar dinero. Si el capitalismo se hubiese sustentado en que toda actividad, todo proceso creativo de bienes y servicios tiene que evadir el riesgo, pero ese sistema, las cosas buenas que se le pueden señalar, no existiesen hoy día, porque es el individuo que asume el riesgo el que termina imponiéndose a todos, el que termina por encima de. Evadir el riesgo no hace más que cultivar la mediocridad. No, tú sabes que tiene que haber de todo, porque inclusive el tema, tú sabes que una de las bases más básicas del capitalismo es sacar el mayor provecho con la menor inversión. Y cuando hablan de la menor inversión, no solamente se refiere a lo económico, sino al menor esfuerzo. Y para que el capitalismo como tal, democráticamente hablando, socialmente hablando, funcione, tiene que haber de todo. Va a haber gente mediocre, que son los que preparan los servicios, van a estar los intermediarios, que son los tecnócratas, van a estar los dueños, que son los inversionistas, y van a estar los, ¿verdad?, los que se destacan. Fíjate que por una idea millonaria, que es muy arriesgada, una en un millón, hay un millón de gente que fracasaron. O 999, 1.999, y hay uno, ¿verdad?, que dio el palo de la gata, como dicen, y fue el que pegó la idea arriesgada. Y se tiene un éxito estratosférico, pero era demasiado arriesgado. Lo que te lleva a muchos fracasos. Muchos proyectos fracasados y muchas pérdidas. Por eso tú ves que hay gente que no tienen el valor, o no tienen la confianza en su proyecto y su idea, de hacer, de darlo el todo por el todo. De irse por todo o nada. De decir, bueno, este es mi proyecto. Yo apuesto todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, todo mi recurso en este proyecto, porque yo sé que va a dar resultado. No todo el mundo hace eso, y de todo lo que hacen, lo que lo hacen, no son ni la mitad los que logran el éxito. Entonces, por eso yo entiendo que hay de parte y parte. Sin embargo, ahí estoy de acuerdo contigo, cuando alguien del nivel de Don Roberto, que ha estado lleno de éxito, con mucho éxito, que se sobreentiende, que está, por ejemplo, realizar un proyecto de una película para ganarse un dinero, no es el fin. Se supone que el fin de él no es ganarse el dinero. Por eso decía que hay que verlo desde el punto de vista psicológico. Yo entiendo que el fin de él no es ganarse un dinero con esa película. El fin de él es obtener un triunfo. Y el hecho de que deje mucho dinero la película va a equivaler al triunfo del proyecto de cine que lleve, donde lo relevante para él no va a ser el dinero que recaude, sino el éxito que tenga para autoagenciarse como un buen escritor de cine, que tiene una buena pluma y una gente ducha, educada o con buena creatividad. Porque, te repito, él viene de muchos desaciertos políticos, personales, profesionales, que no tienen que estar haciéndole, tienen que estar haciéndole una muy mala pasada a nivel emocional interno. Ahora, ¿sabes cuál sería la película, la comedia, o más bien la trágica comedia por excelencia de Roberto Salcedo Padre? Bueno, muy simple. Una que relate punto por punto sus, digamos, sus erratas políticas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!